que a esta hora una multitud acude al entierro de quien fuera presidente municipal electo de Nopalucan, un municipio que se ubica en el altiplano poblano. Usted recordará, antier por la noche, Félix Aguilar Caballero fue acribillado con por lo menos 20 tiros. Por lo pronto, las investigaciones continúan, aunque la Fiscalía descartó que la muerte de Félix Aguilar Caballero tenga algún móvil de índole político. De repente, alguien dijo que se trata de un problema postelectoral, de una revancha postelectoral, y no. Todo pareciera indicar que el señor Aguilar Caballero tenía un pasado vinculado a grupos delictivos y era uno de los líderes en la zona dedicados al robo de carga en trenes y también al huachicol. Es una zona del estado de Puebla, la de Nopalucan, la de Lara Grajales, la de San José Chiapa, donde hay bandas delictivas, algunas de ellas muy fuertes, que se están disputando el negocio criminal y sobre todo el dinero producto de él mismo. A esta hora, pues, están enterrando a Félix Aguilar Caballero. La Fiscalía del Estado, efectivamente, ha abierto una investigación por su homicidio. Y finalmente, seguirán las líneas de investigación relacionadas con el pasado criminal que pudiera haber tenido este hombre, descartando la posibilidad de que haya algún móvil de índole político. Hoy se sabe que quien asumirá el gobierno en Nopalucan será quien iba en la boleta de las elecciones del 1 de julio como suplente de este hombre.